100% Juntos el destino Y mi caucita el amoroso Yo no canjaré El más aclamado Juntos somos los hijas de las cerdas Hermanos Aguirre Amoroso Josúa Lloré por tu amor Sufrí por tu amor Lloré por tu amor Sufrí por tu amor Desde el momento De maravillante Desde el momento De maravillante De maravillante Carlin Gutiérrez Saluda A sus adorados padres Raúl Gutiérrez Luis Reginaldo Arriba Juntos Arriba Juntos Arriba Juntos Arriba Juntos Arriba Juntos Arriba Juntos El famoso zorrito Arriba Juntos 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 Por el Estado Esto te pasa Por tu jardineros ¿Quién dirá? Y aquí tú eres Vamos con la bandera Una muertecita Otra muertecita Y unida más, unida más Enrique Lorenza Peñalosa En Culca Banda Llorar a tu fría Por interesar Llorar a tu fría Por sermo por ver yo No mal daseme Lo que yo te daba No mal daseme Lo que yo te daba Que vince, baile, cuento, canta La gente linda de Cercabamba, Suculpa, Tinteljumco, Cuachuculpa, Cercabamba, Alibafonpa, Zayapacá, 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 Zayapacá. Zapata, zapata, así, 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 así nomás ¿No quieres un poquito más? Ya